¡Hola mi querida y querida Yu! Bienvenida de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo, sí, traigo las primeras rebajas Yo no digo nada, yo no digo nada Bueno, el caso, traigo regalitos de Reyes, ¿vale? que ya estaban como en rebajas Traigo varias cositas, tengo muchísima ropa que enseñaros Y hay algunas cosas que no me he probado, ¿por qué? porque cogí ese almogoyón Todo lo que me gustó, luego yo me lo pruebo en casa y lo que no me gusta y pues si no, lo devuelvo Pero antes de hacer cualquier devolución, por si a vosotras os gusta, pues nada, lo he comprado todo en tiendas físicas ¿Sabéis cómo va la rebaja? Hay cosas que sí, hay cosas que no Así que nada, comenzamos En primer lugar, y sé que me voy a ver, no sé si amarilla o algo, pero es que estoy grabando con luz natural No he puesto foco ni nada porque si no iba a tardar un montón Y llevo este labial que lo dejaré aquí abajo, que es de Vípera, que es de Fraggance & Color Está aquí en Puente y Pellón, creo que tienen tienda online, yo dejaré todas las redes Y es así como un burdeito súper bonito de la vida Es mate, no dura mucho, transfiere, pero queda muy confortable el labio, me encanta Así que nada, ahora sí que sí, comienzo con la ropa Comienzo toloca Comienzo con todos los regalitos de Reyes Que bueno, todos vinieron del Oulet de Sevilla Y es que el último jueves de cada mes, aparte de las rebajas que pone normalmente de Oulet Suelen tener más descuentos Y encima, como fue el 29 de diciembre Pues tenían ya como rebajas Entonces, en primer lugar, me trajeron este vestido de aquí Dejaré una foto porque ha encantado en Instagram Vamos, yo creo que las fotos que más like tengo Y más comentarios, ¿sabes? Fue brutal Es un vestido súper sencillo, en blanco, no tiene mucho Pero es que queda, de estos vestidos que quedan elegantes Que quedan súper bonitos Me sirve tanto ahora, en invierno, que me lo puse Para hacer una gana como para primavera, verano Porque es que es un tejido muy llevadero Muy suave, es finito Y es de la marca Intropia Cogí la talla 36 Y este vestido costaba 198 euros Y costó aproximadamente unos 90 y algo La verdad es que es un fondo de armario Es un vestido para miles de ocasiones Me encantó Una tienda que nunca había visto Se llama Night Things Y la verdad es que me encantó también Es una tienda también de precios medio altillo Pero en Oulet y en rebajas Estaba genial Y me compré este jersey negro que veis Que es un jersey negro básico Cogí una talla L Es de estos muy descocados De hecho llevo, por si se me baja Porque lleva así como el pechote Así arrugadillo Por si se me baja pues llevo el sujetador lencero Es súper cómodo Ya lo veréis por qué Lo compré sobre todo Y me trajeron los reyes este abrigo de aquí Tengo unos cuantos de abrigos que enseñaros Bueno, en primer lugar Eso, os enseño este de aquí Un verde así como caza De paño con un forro precioso Que por cierto me calgué un poquito el de dentro Y nada Este lo estrené Me lo llevé a mi viaje de Malta Es súper cómodo No pesa mucho Abriga bastante bien Y sobre todo el color El color es lo que yo más ansiaba En Benetton Oulet Cuando yo fui estaba toda la tienda Al 70% De hecho había en la tienda En las columnas Como una tabla de conversión Y te decía lo que costaba Cada prenda Con el 70% Estaba súper económico Y encontré este vestido de aquí Súper bonito Así como en un rojo granate Lleva así el cuello como Mao Esto se ve aquí Yo me pongo una camiseta Obviamente en invierno Porque para que no tenga tanto frío Es finito Son de estos que quedan súper sueltos Súper cómodos Es como si no llevara nada Yo lo he tenido también Para alguna comida de Navidad Y me encantó Lleva así la manga abullonada La talla que cogí Eh... Pues no me acuerdo No lo pone aquí Pero creo que era una Ese lo más seguro Y creo que su precio No ha llegado a los 8 euros Es decir Brutal Y ahora paso a Mango Oulet Y bueno me cogí este vestido de aquí Esto a lo mejor online Sí que lo podéis encontrar Porque sabéis que Bueno como tiene la tienda online Es mucho más fácil de encontrar las prendas Y la verdad que estaban todas en el Oulet Y este vestido de aquí de florecitos Tipo étnico Son de los que caen un poco a la cadera Ya veréis Es finito Sirve también pues para este tiempo Y para primavera Cogí la talla S Y su precio inicial era de 39,99 Y costó 15 euros Este de aquí Si puedo iré dejando las referencias Por si lo encontráis No queda excesivamente corto Los colores me parecen preciosos Incluso para invierno También la tendencia De super poner prendas Es decir Te pones un cuello alto negro Y encima el vestido Y queda super chulo Total que me encanta Un segundo vestido de Mango Oulet Es este de aquí El tejido me gusta mucho Es como los de tipo Así como Chanel Es gordito Tiene un corte recto Que favorece a todo el mundo Además de ser super cómodo Lleva su bolsillito Lo único es la manga corta Que yo muchas veces No entiendo esto Para el invierno Pero bueno Yo me pongo una camisa Y una rebeca encima O lo que sea También cogí la talla Bueno Cogí la talla XS Porque era bastante Grandecito Y su precio Lo podéis ver Aquí en pantalla Que era de 50 euros Y estaba 19,99 Yo no me acuerdo Si estaba más rebajadillo O no Pero bueno De 50 euros A 20 euros La verdad es que La rebaja de 30 Está muy bien Yo digo que el tejido pesa Son de estos típicos Fondos de armario Esto no pasa nunca de moda Y lo podéis utilizar Para miles de ocasiones El último vestido de mango Es este de aquí Que es como en un rosita palo También como veis La tela es parecida A la anterior Así como el tipo También Chanel Me gusta mucho Este tipo de vestidos Porque como digo Son fondos de armario Esto pasa temporada Trastemporada Y te lo sigo poniendo Esto tiene un poco más El corte lady Más ceñido A la cintura Y luego la faldita Así que es un corte Muy clásico Pero para el día a día Para mi trabajo Y para cosas más formales Que tengo Me vienen genial Y encima Tampoco estaba barato Creo que costó Unos 15 euros También su precio Era pues Rondaba los 40 o 50 euros Talla S Al principio cogí una XS Pero me apretaba muchísimo El pecho Así que fui a por la XS Y ya veréis Como queda Que queda Súper bonito Ya digo que estos son Básicos 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 Tres cositas más del OULE Y bueno También que se me ha olvidado Antes de enseñaros En Intropia Cogí estas medias Que también estaban Súper rebajadas No sé si costaban 15 Me costaron a 7 Euros O por ahí Y bueno Son bastante gorditas Lleva este brilli brilli Que la verdad Que para las fiestas Me han venido súper bien Por eso lo utilité Y bueno Son súper cómodas Lo que me gusta mucho Es la cinturilla Que no aprieta para nada Ni deja ningún tipo de señal Son bastante resistentes Y la verdad Y la verdad Que por el precio Estaba genial La siguiente cosa Es de la marca Piel de Toro Esta de aquí También tenía unos pedazos De rebajas Tenía un montón De cosas Y es esta falda De tubo De lentejuela Es súper bonita Y además Súper combinable Porque aunque yo me la puse En nochevieja Con este jersey negro Me lo puse Pero también Para cualquier ocasión Para una cena O incluso Si queremos ir un poco Más de sport Podemos combinarla Con una bota Yo de hecho Me la puse Con una bota Tipo estas militares Martin Que se llevan tanto Y queda súper chulo Con unos botines Más informales Y queda súper chula Es de tubo Tubo Ya me la veréis Después puesta Queda súper bonita Y lo mejor Era su precio Que me parece Que costaba Unos 60 euros Y estaba 14,99 Estaba 15 euros Por 15 euros La verdad Que me pareció ideal También es otro Fondo armario Esto Siempre que lo hagáis fiesta Lo tenéis Y por último De Oulé Fui a estar Hay varios Oulé Hay dos cositas Que no puedo enseñaros Porque me las están arreglando Fueron dos pantalones Pero si me seguís Por Instagram Que lo dejaré por aquí Y lo habréis dejado Al principio Seguro que me los veí antes Dos pantalones súper chulos Que los compré Por 7,99 Algo así Chulísimo Uno encerado Además quedan súper chulos De talle alto Y otro De otro modelo Que os enseñaré Más o menos parecido Que me he comprado Me ha dado por esos pantalones Son de estos tipos Para vestir Que tienen el talle alto Con lazada Y aprovecho Cuando los veo Bien de precio Pero me lo están arreglando Así que lo enseñaré En otra ocasión Pero sí que os puedo enseñar Además Esto tengo también Otra foto de Instagram Lo estrené Cuando fui a Malta Y es esta falda Pantalón Que la he visto A bastantes chicas Y cogí la talla 36 Y bueno Ahí en el Oulé Estaba 9,95 Y lo malo Es que no tenía los botones Yo me hice con ellos Y bueno Lo guay que es Falda pantalón Es súper cómoda De llevar Igual Para vestir Para trabajar Me viene bien Porque aunque sea cortita Con unas medias muy tupidas Se lleva súper chulo O sea El estampado está genial También Creo que había de patas de gallo Creo que la página web Me ha parecido verlo Este estampado no Pero el otro sí Queda de verdad Monísima Y eso Su precio De 10 euros No está mal Os enseño dos prendas De Shein Que sabéis que Normalmente colaboro Con ellos Me mandan dos prendas Que yo elijo Y me llegó Este vestido de aquí Como no O sea Me he inflado a vestido Este vestido también Me encanta Porque lleva Este El cuellecito aquí Esto no es pedrería Ni nada Es cosido Como bordado Igual que lleva La franja Por aquí Cogí la talla M Parece bastante Anchito Con sus bolsillitos Otro clásico Otro que me sirve Para miles de ocasiones Así que nada Luego lo veréis Porque este no me lo he probado Yo diré si queda guay O no Y segunda cosita de Shein Que me ha encantado Y a vosotras también En Instagram Es este Abrigo de aquí Es súper bonito No es muy gordo Por lo que no pesa mucho Tampoco es muy fino Es decir Es un Tejido medio Pero Pesa un poquito Está muy bien rematado Es decir Como puedes ver El forro Y todo Está genial Yo lo cogí Por el estampado Me parece precioso Me parece súper combinable Los detalles De los botones Me encantaron O sea Están súper bien Cosidos Y tal Y nada Me lo he puesto muchísimo Es preciosísimo Y su precio No era muy Muy caro Lo pondré Abajo En cajita Información Pero es cierto Que ahora Con la rebaja En nuestras tiendas normales Podemos encontrar Sollillos Parecidos A este estilo Pero si ha gustado Dejaré el link Abajo Que este sí lo tengo Y me parece Una monada Sigo con Zara Y con Zara Solo he picado Dos cositas Solo dos cositas He picado Y bueno Y es que en el aeropuerto De Barcelona Cuando yo fui a Malta Estaba en la rebaja Lo guay Es que no había mucha gente Lo menos guay Es que la tienda es pequeña Otra cosa guay Que no me gustó Y es que estaba Mango Pero Mango El de chica O sea porque estaba El de chico Y el de niño Y el de chica Lo están reformando Y no pude ver Absolutamente nada Pero sí que te crean El ansia viva En el aeropuerto Porque tú vas andando Y hay vitrinas Con maniquis Y tienes un vestido Súper chulo Así que me quedé Con el ansia viva Pero en Zara Cogí Y una cosa Que también Nunca tenía Y que sirve También para muchas ocasiones Es esta Este fular O esta boa Como yo digo De empelito Es un camel Súper chulo Bueno Es suave A reventar Lo que me gusta También que lleve aquí Un agujerito Para meterla En la estola Y se queda Como cuello O un poquito Yo os dejaré Aquí foto La habré dejado Porque me lo puse En la noche De gala Y bueno A ver Lo que me cabreó Un poco Es que estaba En una sección De fular Donde estaban A 14,99 ¿Qué pasa? Cuando fui a pagar esta Costaba 19,99 Su precio anterior Era de 50 euros Sí Esto 50 euros Y entonces Pues nada Me cobraron los 19,99 20 eurillos A ver Es caro Pero reconozco Que es de muy buena calidad Que pesa bastante Que abriga bastante Esto también Es otro fondo de armario Porque esto lo tengo Para toda la vida Y bueno No me arrepiento De los 20 euros Porque es súper Mega suave O sea Esto es Un amor del bueno Segunda cosa que cogí En Zara Y fue este vestido Este vestido Es una monería Sigue siendo Como veis Del mismo tejido Que los anteriores Pero este lleva Este bordado aquí Sabes que fue verlo Y me enamoré Queda en un corte recto Muy fácil de llevar No lleva bolsillito Ni nada Pero de verdad Que queda súper mono puesto Es que me encanta Cogí la talla S Así que veis Que es bastante anchote Y este me cabró También un poquito Porque creo que su precio Original No sé si era de 36 O 40 No lo sé Porque yo creo Que lo había guardado Ah pues sí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Es que yo he guardado Guardando algunas De las de estas Su precio anterior Era de 40 euros Yo lo compré A 26 Y señora El otro día Visteando la página web De Zara Este vestido Estaba a 19,99 O sea Que pidió Hay casi 10 brazos O le digo Me dio mucho cabreo Porque fue a los días O sea A los días de comprar este La verdad es que no ha sido En segunda rebaja Ha sido en primera rebaja Así que bueno Lo entiendo Y nada Pero no quería quedarme sin Y digo Vaya que luego no lo encuentre En Sevilla o algo Y me encantó O sea Amor del bueno Luego me lo veréis Siguiente tienda Es Pull&Bear O Pull&Bear O como queráis Y bueno La verdad es que No la he visto en profundidad ¿Sabes? Es decir Porque de esto que va Y ya está turullada De toda la gente Y no ves todo Pero bueno He cogido dos cositas Me parecieron bastante bien de precio Estos pantalones de aquí Es que no me pueden molar más Se han mandado por este tipo de pantalón Porque son de vestir Lleva su bolsillito y todo Son de vestir Son gorditos Porque son gorditos Son de tiro alto Y llevan esta lazada Y como sabéis Esto utiliza un montón Te lo puedes poner con botines Con zapatillas Con lo que quieras Y bueno Es que los cuadros me encantaron Había de millones de cuadros Millones De hecho Ya veréis otro que he comprado Del Esti Y si eso no me quedan tan bien Aunque son más baratos Algunos más me haría de esto Porque sobre todo A ver si consigo unos negros Estamos hablando Que estamos Ni a principios de febrero Así que Todo lo Es decir Si yo me lo pruebo Y no me convence 100% Lo que yo vea Lo devuelvo Porque quiero estar convencida Porque luego sigue la rebaja Y siempre se pilla Muchos textos Yo de última hora Y tal Así que me quiero estar segura Quiero estar segura De lo que me quedo Esto Segurísimo que me lo quedo Su precio Cogí la talla M Porque no había otra Habían todas tallas grandes 9,99 Pero que no me quede manchito Si me queda manchón Me da exactamente igual Y su precio Era de 26 Aquí lo pone en libras 26 libras Que yo creo Vamos Sería mucho más Casi los 30 euros Y estaban a 10 euritos Por 10 euros Me parecen preciosos Ya os digo Que no había talla S Cuando fui Y otra cosa Que cogí La segunda cosa Fue este jersey De aquí Me encantó Porque lleva estos ochitos Hombre Esto me hace poca gracia Que luego se transparente Pero es tan suave Lleva el cuello De los que a mi me gusta Porque no me agobian Mucho Manga de murciélago Es súper suavecito Puesto La verdad es que pesa montón Cogí la talla L Y su precio Era de 13 euros Costaba 36 euros En su inicio Así que bueno Por 13 eurillos La verdad es que está súper bien Y sobre todo Lo vi por En combinación Ya digo Que estas prendas A mi para trabajar Me vienen genial Porque digo Combinando Este pantalón Con el jersey Que luego veréis Puesto si no Pues me parece genial O sea Un conjunto Por 20 euros Esta es genial Esta tienda Es H&M Que bueno He cogido Unas cuantas cosas Esto si que lo he cogido A ojo No me he probado Absolutamente nada Donde más Carillo Me ha costado Las cosas Entre comillas Y a verás Y a verás Que siempre me ha gustado Por los super Sollo No he pillado Tantos Sollo Los jerseys Bonitos Así Chulos Y tal Todavía están Un poquito Caros Es verdad Que están Muy rebajados Con respecto A su precio Anterior Que a lo mejor De 50 Pues están A 25 Vale La mitad Pero no me vale Yo quiero más barato Entonces bueno Os enseño Que me he comprado Este pantalón Como no De los de tiro alto Vale Una tela así como de vestir En verde Me parece El color precioso Yo no tenía Ningún pantalón de este Viendo aquí Me cago en la leche Es que se va La luz con este Por ejemplo Con este jersey En mostaza Me encanta Y cogí la talla 38 Yo digo Yo lo veo Me cabe Me lo pongo Y su precio Era de 15 euros Vuelvo al color normal Es que Eso cuando hay colores Pues Como se llama De color natural Pues lo que hay A ver Compré Este sujetador De aquí ¿Por qué? Porque son de los comodicos Son de los que arman Y son comodicos Creo que lleva aquí Como una especie De filillo O algo así Pero vamos Yo sobre todo Por cómodo Y porque su precio Estaba genial Estaban de 15 euros A 7 euros A la mitad Está muy bien Yo espero que me esté bien Yo creo que la talla Es buena Y os digo Que estos son los que utilizo Normalmente Yo todo lo que sea con aros No La siguiente cosita Que me encanta Es esta camisa De aquí Es una camisa Básica Blanca Como veis Es larguita Así acaba Como redondita Cogí la talla 34 Que ahora lo veréis Por aquí Sabéis que H&M talla Súper grande Y bueno No sé su precio Anterior Porque no lo veo aquí Creo que era de 10 y algo euros Creo Y me ha costado A 12 No ponía el precio anterior No lo veo Está tan tapado Que no lo veo Pero bueno Seguro que si alguien la tiene Pues que lo diga Y bueno Lo guay Es que lleva añadido Como este corsé O sea Lleva este añadido Que es como un corsé Esto El corsé se abre Si queréis También por la parte delantera Para meter obviamente La camisa Se abre por aquí Pero me encantó O sea Es súper bonita Yo espero que me quede bien Porque esto es unos vaqueros negros Y unas chaquetas Una va más moni Siguiente cosita Y esta no sé si la voy a devolver Es este jersey de aquí Lo vi Me pareció súper mono Lo tiene Sarai La hermana de mi La Noe Un beso Sarai Que es de la mía Y bueno El precio está genial Porque de 40 estaba a 13 Cogí una talla L Esa grandecito Lleva este cuello Súper moni de aquí Lo que también gusta Es que el tejido Está entremezclado Que no sé si se notará aquí Con un hilo metalizado En dorado Queda muy chulo Manga abullonada De estos que gustan Vamos Lo que es la forma Me encanta Larguito Sale con todo Lo único es que a mí Me da la sensación De que me pica Entonces Como no me lo probé Me lo voy a probar Ahora después Si me pica Lo devuelvo Porque aunque sea precioso Tengo el de Pull&Bear Que es parecido También con los carnes Aunque sea un estilo diferente Y me voy a quedar Con el que Pues este yo Me ha gustado Porque este aunque sea bonito Pero si me pica Sé que luego Lo voy a dejar en el olvido Son 13 euros Oye Que son dinero Que nos puede dar Para otras cosas Entonces ya Ahora lo probaré Y os diré Si lo veo gustosito O no Y la última cosa Es tan bonita Mira que estuve a punto De no cogerla Porque hombre Barata barata No es Pero es que es tan bonita Y bueno Pues se trata De esta camisa De aquí ¿Veis? Es negra Lleva así las manguitas Como un poquito Alzadas Como se llevan Pero es que Lo peculiar Es que lleva Esto de pedrería Y la pedrería Es super monedalapuerte Vale que esto No tiene mucho Pero hay que saber hacerlo Si yo supiera coser A lo mejor digo Pues mira Me cojo una cualquiera Y la pongo Pero es que Me parece Preciosísima O sea Yo la vi Y como veis Bueno Cogí una talla 38 Porque no había más chicas Su precio inicial Era de 50 euros Y me costó a 20 Además tal cual No había nada más De rebaja Ni nada A ver La rebaja está bien Es de la mitad Un poquito más Es super bonita Esto sí que me lo pongo O sea Yo sé que esto Con los vaqueros Con cualquier cosa Sí me lo pongo En primavera suelta También queda super bonita Es super chula Y esta no la quiero devolver Vamos Ya me tiene que quedar muy más Para yo devolverla 20 euros Pero me ha encantado Y por último Y lo más interesante Y donde más desfalco he hecho Y donde mejores rebajas Ha habido este año Ya el año pasado las tuvo Y eso Que han empezado Solo la segunda rebaja Es decir Que no estamos ya con el remate y tal Pero como luego vuelan las cosas Lefty Lefty la verdad Es que es una pasada Bueno, bonito, barato Puede encontrar cosas muy chulas En calzado está genial En abrigo está genial Y ya veréis Porque he hecho Un desfalco padre Y bueno Lefty Aquí están las bolsitas Y os voy a empezar Por el chollo Chollísimo De la vida Que Si lo encontráis Se supone que está Me ha agotado Pero yo he tenido la suerte Bueno, pues Este abrigo de aquí El abrigo Típico que se ha llevado Tanto este año De pelo cortito Sobre todo Hemos visto mucho El burdeo El del líder Se hizo super famoso Porque estaba a 20 euros Así de pelito También hay en burdeo El Lefty Lleva el corte diferente Porque este lleva Un cuello Como estilo Así años 60 Redondo Y el que hay burdeo Lleva su cuello Cuello Vale 15 euros Pero es que este señora Este Que mirad que bonito Incluso ahora Para primavera Es super grande Es el único Que quedaba en la tienda Era una talla M Pero a mi me daba igual Yo, pero si hubiera sido La S Hubiera sido genial Pero la M No me queda mal Y atención señora Porque su precio Ha sido de 8 euros Señora 8 euros Como yo me enteré Porque mi madre Esta semana Fue a un Lefty Al de Granada El que está en la Caixa de Antón Y vio uno por allí perdido Y me dijo Nena Que he pillado a 8 euros Y yo cuando fui Imaginaros En Sevilla A otro Lefty Vi este Que estaba allí Abandonado Y lo cogí del tirón O sea Ni probármelo Ni nada No venía a precio Y con Hijo las chicas Esto tenía que ser De una devolución de Reyes O algo Porque no estaba Su precio original Eran de 40 euros A 8 nenas De 40 a 8 Esto Si que es un chollo Esto si con chollo Y nada Pues que os voy a decir Que es super bonito A ver Que esto no es para todos los días Pero por 8 euros Perdona Me lo pongo una vez Y ya cumplió con la vida O sea Es decir Además de que es combinable Con vaqueros Y con todo Queda super chulo Es verdad que a mi me queda Anchito O sea Es decir Esto queda tipo gorila Pero es tan calentito Y por 8 euros Nena 8 euros Que la estola de antes Me ha costado a 20 8 euros La siguiente cosita La siguiente cosita Que cogí Bueno Este Soy una yaya ¿Vale? Me gustó este collar de perla Y bueno La no se reía a mi Porque decía que es de yaya Total Que no le gustaba Pero es que a mi me gusta Tenía aquí el best price Que es 1,50 Pero la chica luego Marcó un eurito Un eurito La verdad es que está muy bien Ya os digo Que yo no soy de ponerme Mucha alhaja Y ya me veréis Que no suelo llevar Muchos pendientes Y tal Pero oye Por un euro De vez en cuando Pues mola Bueno Otra cosa que cogí Que me parecieron Maravilloso No me lo he probado Tengo que probármelo Ahora después Es estos guantes De aquí Vamos Que son Una pasada Y sobre todo Con abrigos O cosas que tengo De media manguita Entonces para ir Un poco más abrigada Viene genial Viene con su velito Esto es como De forro polar Es que son maravillosos Lo único malo Es que quedaban Tallas pequeñas Porque bueno Yo cogí la M Yo creo que me van a estar bien Porque mis manos son Muy finitas Y bueno Es que de 10 euros Me costaron a 1 euro O sea es decir Por un euro Como iba a dejarlo O sea que son buenísimos O sea es Una pasada Otra de las cosas Que no me he probado Y que ya veréis Como me queda Es que yo vi Esto tirado por ahí Bueno tirado no Estaba en un perchero Yo creo que era una evolución Tampoco tenía etiqueta Y nada Y es este peto Que es como en polipiel Lleva aquí su cuerdecita A ver como me apaño luego Para probarme esto Y luego bueno Pues lleva el pantalón Así como encerado Pitillo Como veis aquí La talla Era la S Aquí viene Ya os digo Que a ver como veis Que lo cogí Tal cual No venía etiqueta Ni nada Ya os digo Yo creo que esto Una devolución Un algo Y su precio Estaba rebajado A 5 euros Así que por 5 euros Digo bueno Lo pruebo Que me gusta Guay Que no Pues lo devuelvo Pero es muy bonito La verdad es que esto Eso con una blusa blanca Con un jersey Si queda pitillo entero Pues queda muy chuli Ya os diré A ver que tal Ya va quedando menos Ya va quedando menos Bueno de Lefty Salgo aquí Uno Bueno solo me he comprado Un calzado Y es que lo vi Tan barato Que dije No me lo he probado Pero Si digo Si está bien He triunfado Y bueno Son estas botas De hecho Sara también se llevó otra Son unas botas Alta No son de la Por encima de la rodilla Porque de esas tengo Y yo quería una Por la rodilla Como estilo años 70 Yo tenía Unas marrones Que deseché Hace mucho tiempo Tonta de mi Porque además es buena Y bueno Pues vi esta Que bueno El tacón es alto Para mi No es muy alto Pero para mi Para todos los días Tal como yo he visto Normalmente Si que eso Pero bueno Lleva la puntera Como se lleva ahora Lleva la caña Ancha Como se lleva ahora Yo digo que en calzado Estuve a punto de coger Por 7 euros Unos botines rosas Bonísimo Pero luego dije Pilar Que tiene un montón De botines Que ni te has puesto Así que Quieta para Y bueno Las botas es verdad Que no tenían así Ninguna negras Saris Se las probó Y dijo que eran cómodas Yo diré Ya os diré Si son cómodas o no Cuando ahora me las pruebe Lo pondré por aquí abajo Y bueno Yo cogí una talla 38 Porque no había Había un 36 Un 38 Y un 41 Bueno Un 38 Como yo normalmente Me pongo luego calcetines Y tal Yo creo que los puedo rellenar Ya os diré Si me queda muy grande o no Normalmente yo tengo Un 37 Pero con estas cosas De las chinoruelitos Digo bueno Un numerillo más Pues o con un calcetín gordo Puedo Y está genial Son súper bonitas Yo digo Me parecen súper chulas Y lo mejor es su precio Que ya anteriormente No estaban caras El precio Como no sé si podré intuir aquí Costaba 30 euros Y estaban a 10 Por 10 euros Unas botas Es verdad que la piel No es de la mejor calidad Viene así como su recubrimiento Ya os digo que no es de la mejor calidad Pero oye Por 10 euros Aunque me dure una temporada Ya está Ya está Ya está cubierto Últimas 4 prendas Una cosa que cogí Que no sé si me va a quedar Pero no es por nada Porque luego sé Que a lo mejor no me la pongo Porque yo soy muy friolera Y luego Pasa lo que pasa Tenía miles de faldas Súper bonitas De miles de formas Esta es muy sencilla En color burdeo Muy bonita Con todos los jerseys Así que yo tengo Van con todo Me gusta mucho Que la cinturilla Es de esta elástica Tiro alto Súper cómoda de la vida Y bueno Cogí la talla S Y costaba En su precio anterior Era de 13 euros Y costaban a 5 Ya me la probaré Yo sé que es muy bonita Pero luego yo no sé Si me la voy a poner Una cosa que he comprado Para primavera Verano Pues este mono de aquí Me parece precioso De la vida Había también Estampado como de flores Yo se lo he cogido Desde luna Lleva así como la manga Agullonada O sea esto queda Quedará Todavía no me lo he probado Precioso Muy descocado Eso sí Tengo que darle Una puntilla Y es mono O sea es decir Esto de aquí Es pantaloncete Esto perdonad Pero luego En primavera Y sobre todo verano Vamos esto Esto te lo pones Con todo Y costaba 5 euros También Por cierto Que es que no lo he sacado Aquí Costaba de 17 A 5 También la talla S Ya digo que también Talla así grandecitos Pero vamos de 17 a 5 Esto ya fue de la vida Para luego Y luego he comprado Dos pantalones Estos los que yo tengo la duda Está muy barato Porque su precio Original era a 15 Y estaban a 5 Cogí la talla 36 Y bueno Son estos pantalones Obviamente Otra vez Pilar Otra vez Ya he pasado De los vaqueros A los pantalones Bueno pues son estos pantalones Pero que la tela Es como un tipo chino O sea es un chino gordito Tipo chino Y bueno Se supone que son Tiros altos Que llevan aquí Sus lanzadas Y súper cómodos Yo lo veo Lo único que lo veo Es muy sencillo Pero por lo demás Lo veo muy bonito A ver que tal me quedan Si los noto cómodos O no Si no los noto cómodos Lo descambiaría Aunque cuesten 5 euros Y luego Compré estos Que son como En un verde militar Aunque aquí se ven Marrones por la luz Pero son un verde militar Tipo como el abrigo Que os he enseñado antes Talla también 36 Iguales Y su precio Igualmente De 15 euros A 5 De estos había Había en rosa palo Había en beige En este verde de aquí En azul marino Y nada más Pero por 5 euros Está genial Pues nada He acabado He acabado Espero que el vídeo Se me quede unos 20 y pico minutos Que no está mal Para todos chorro cosas Que os he enseñado A ver Yo Mi tip Mi consejo Para vosotras Es Si no tenéis algo Que tenéis realmente Ansia viva Por tenerlo Yo me esperaría un poco Acaban de empezar La segunda rebaja Queda todo el mes de febrero Todo Incluso principio de marzo Entonces Si no tenéis nada De decir Bueno Voy a buscar el chollo Yo me esperaría A ver Yo he comprado sobre todo Bueno Sobre todo los regalos de reyes Del principio Que no voy a devolver Absolutamente nada Pero yo de lefty De pool Y de H&M Voy a ver Lo que me queda Lo que realmente Me llega la patatita Porque yo cogí El primer impulso No es Me gusta Me lo llevo Me gusta Me lo llevo No he probado nada Entonces Ahora lo probaré Que veo que me gusta Que me llena Que sé que lo voy a utilizar Me lo quedo Que no lo devuelvo ¿Por qué? Porque sé que voy a seguir picando Señora No tengo mucho tiempo Para ir de rebajas De hecho En todo el mes No he podido ir Y yo sé que habrá Una vez que cogeré Una tarde Iré Y arremasaré de nuevo Entonces No tengo Ansia viva Por muchas cosas Solo hay una tienda Que estoy esperando Y cogeré Lo que pueda Así que cojo algo Y me gusta algo Y por mi parte Pues nada más Pero te doy ese consejo A arremasarlo Y en busca Del chollillo Lefty está genial Las demás tiendas Ahí hay Ahí hay Es que hay cosas muy baratas Pero cosas muy mierda Entonces no Y como siempre os digo Que espero que hayáis echado Un buen ratejo conmigo Que si os ha gustado Pues un me gusta Para que cosilla En comentarios Y que nada Que seáis Muy felices Mi you Y que nos vemos En el próximo vídeo Que son productos terminados Os bajo un poquito De la ansia viva Os lo bajo Un besazo Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!